En este vídeo seguiremos hablando de las declaraciones de Laporta en Raccoon y es que ha sorprendido hablando de nuevo de Leo Messi, ha hablado también de la continuidad de Ronald Koeman y veremos también los bonus que ofrecía Bartomeu a los jugadores del Barça que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las declaraciones de Laporta sobre Leo Messi. Joan Laporta se confesó en Raccoon donde dejó claro que Ronald Koeman es y seguirá siendo entrenador del Barcelona. La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados. También Koeman, después de escuchar a personas de mi confianza, llego a la conclusión que debo de actuar como hice con Rijkaard. Es un culé como nosotros, quiere al Barça, lo notas y te lo dice, es un mito del barcelonismo. Apuntó el presidente que además explicó cómo fue su conversación con el técnico para estar al 100% seguro de apostar por él. Lo dijo así, le pregunté si confiaba en el equipo, claro que confío, me dijo, necesito recuperar los lesionados. Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo, es de justicia también, no ha tenido a Dembélé, nos falta gol y no tiene el Kun. Creo que es de justicia darle un margen, tiene contrato en vigor y se le tiene que respetar, comentó Laporta. Por otro lado, admitió que no le guarda rencor a Leo Messi, aunque aclaró que a la hora de negociar su renovación con el Barça, ya tenía una oferta del PSG. Dijo lo siguiente, con Messi no me enfado porque lo aprecio, pero cuando vemos que no podrá ser, hay una cierta decepción por ambas partes. Sé que tenían un deseo enorme de quedarse, pero mucha presión por la oferta que tenía. Todo indica que ya tenía la oferta del PSG, todo el mundo sabía que tenía una propuesta muy potente, sabíamos que por la parte de Messi que tenía una muy buena oferta, insistió Laporta. Al hilo de la continuidad del argentino, sí reconoció que hasta el final esperó un gesto del 10 para quedarse sin cobrar. Lo dijo así, sí tuve la esperanza que a última hora Messi dijera que jugaría gratis, eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la liga lo hubiera aceptado, pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel. A partir de ahí, en ningún momento pienso en dar marcha atrás, pienso que estoy haciendo lo mejor para el Barça. Nadie puede poner en riesgo la institución, señaló Laporta que por otro lado aclaró por qué el Barcelona dijo no al acuerdo de la liga con CVC y remarcó que el Real Madrid no tuvo nada que ver en esa decisión. Dijo lo siguiente, el Barça no puede comprometerse a una operación si no la tiene bien estudiada. Es buena operación para muchos equipos de la liga, pero nosotros ahora no necesitamos más deuda, no nos hemos cerrado a esta operación. Si podía ser posible, pero tienen que reformular esta operación. Todo ha ido muy rápido, se ha hecho sin tener el documento definitivo, nadie nos condiciona y menos el Real Madrid. Este dinero, si lo ingresamos como deuda, no lo queremos. Así lo declaró Laporta que también actualizó cómo van las renovaciones de las grandes joyas del Barça como Gabi, Pedri o Ansu Fati. La intención es renovar a jugadores jóvenes que tenemos. Estamos trabajando para renovar a todos los jugadores de la cantera. Están respondiendo bien y estamos en un proceso de renovar. La semana que viene confío poder daros una buena noticia, indicó, refiriéndose tal vez a las de Ansu Fati y Pedri González. Que parecen estar avanzadas. Otra ampliación que debería solucionarse en breve es la de Sergi Roberto. El presidente dejó claro que no hay problemas serios con este tema, pese a lo que se ha dicho y que todo podría arreglarse en breve. Estamos reestructurando su contrato. Ya se ha bajado el sueldo. No está cerrado porque está pendiente de unos flecos que están acabándose de cerrar. Así lo dijo, desmintiendo los rumores de la posible marcha del de Reus. Por último, habló del fichaje de Neymar y de cómo se frustró casi antes de empezar a negociar. Y dijo, no teníamos la due diligence y los números de la gestora. Creíamos que teníamos margen. Lo intentamos. Pero lo que nos dijeron de Ney no fue cierto. Nos dijeron que él no continuaría. Y después le convencieron. No me decepcionó porque esto es el fútbol. Se lo lleva el que hace la mejor oferta. Destacó para finalmente admitir que le hubiese dado mucho dinero al Barcelona. Dijo lo siguiente. Hubiera podido generar muchos ingresos. Es un jugador referencia. Pero el resultado de no ficharlo ha sido bueno. Así finalizó diciendo Laporta sobre varios temas de actualidad. Y por supuesto, lo que más llama la atención es que esperaba que Messi dijera de jugar gratis. Y es que sobre este tema en concreto nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas palabras de Laporta que decía tener esperanzas de que Messi jugara gratis en Can Barça? Vamos ahora a hablar del chollo que tenían los jugadores del Barcelona con la Junta Directiva presidida por Bartomeu. El desastre económico de la gestión de la Junta Directiva presidida por José María Bartomeu quedó claro en la Due Diligence encargada por el Barça. Y cuyos resultados fueron presentados esta semana por Ferran Reverter, nuevo CEO del club. Reverter llegó a reconocer que el Barcelona había fichado jugadores sin saber si podía pagarlos. Pero aquello fue al parecer solo la punta del iceberg. Según desvelaron en el programa Tú Dirás de Raccoon, la norma de los contratos firmados durante la etapa del expresidente era establecer unos bonus casi surrealistas que permitían duplicar en muchos casos las ganancias a los futbolistas y que de facto deprimieron las arcas del club. La citada fuente tuvo acceso al contrato de dos jugadores titulares de la plantilla del Barcelona que fue firmado en la etapa del anterior presidente y que estaba plagado de bonus inexplicables. Uno de los dos acuerdos desvelados comprometía el pago de 6.7 millones de euros simplemente por el hecho de que el jugador siguiera la temporada 2021 en la plantilla. Dicha prima de lealtad al club era de 2.8 millones de euros para la 21-22 y de 5.6 millones de euros para la 22-23. Dicho jugador cuya identidad no fue revelada tenía una ficha de unos 13.5 millones de euros por temporada. No eran los únicos extras prometidos por Bartomeu según el medio pues el jugador en cuestión recibiría 2 millones de euros más si disputaba al menos la mitad de partidos el curso después de renovar. Una cifra que iba reduciéndose año a año hasta que en el último año de contrato apenas necesitaba jugar el 35% de partidos. Esto es prácticamente uno de cada tres para llevarse este botín extra. Por tanto estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!